Inventario 16B40710, corresponde a una camioneta Nissan Stacas, modelo 2011, color blanca, presenta daños en la parte frontal del lado izquierdo, posible daño en la suspensión delantera izquierda. Pasamos a los daños de la parte frontal, el cofre está totalmente dañado y descuadrado. Encantamos a ver que el marco también se encuentra dañado, su condensador se encuentra dañado, todo pandeado. Las puntas de chasis se alcanzan a ver dañadas, su depósito de parabrisas dañado. Pasamos al motor, no cuenta con su batería, no cuenta con el radiador, posiblemente se encuentre dañado. No cuenta tampoco con la tolva que cubre al motoventilador. Su portafiltro se encuentra suelto. Encantamos a ver que la tolva interior de la salpicadera del lado izquierdo está totalmente dañada. Se encuentra totalmente dañada por el impacto. Su larguero también se encuentra dañado. Pasamos al costado izquierdo, alcanzamos a ver que los rines son placasero. Rin delantero izquierdo tallado, la llanta con un 40% de vida. La tolva interior, como se mencionaba, totalmente dañada. La puerta delantera izquierda se encuentra dañada. También se encuentra abollada. Se alcanzamos a ver. No cuenta con su cartón interior de la puerta. La puerta también la alcanzamos a ver dañada, que se encuentra doblada. El interior del vehículo, las vestidoras son de tela. Se encuentran rotas y sucias, desgastadas. Volante original, desgastado. Cuenta con su... Con su perilla de la palanca rota. No cuenta con estéreo. Alcanzamos a ver que cuenta con su gato mecánico. Solamente. También alcanzamos a ver que cuenta con su llave de ruedas. Sus señales de carretera. La puerta se encuentra también descuadrada. Alcanzamos a ver que cuenta con una caja seca. Río en placasero, trasero y izquierdo. Se encuentra tallado. Le llanta un 60% de vida. Alcanzamos a ver sus calaveras. En buenas condiciones. Alcanzamos a ver que también cuenta en la parte trasera. Con su defensa dañada. El cartón de la puerta. Su parrilla la alcanzamos a ver que se encuentra dañada. Su faro. La salpicadera también que se encuentra dañada. Alcanzamos a ver que cuenta con su llanta de refacción. La llanta ya se alcanza a ver que se encuentra lisa. Pasamos al costado derecho. Rines placaseros. Le llanta un 60% de vida. La puerta derecha. Se alcanza a ver que se le está botando la pintura. Y daño en el filo de la puerta. La salpicadera delantera derecha está totalmente descuadrada. Y dañada por el impacto. El churrín delantero derecho tallado. La llanta con un 50% de vida. Alcanzamos a ver que el parabrisas se encuentra también estrellado de la parte central. Se encuentra totalmente dañado. Y de la parte interna alcanzamos a ver que el medallón también se encuentra estrellado. Alcanzamos a ver. Alcanzamos a ver. Gracias por ver el video.